...aquí en Tegucigalpa y Samuel Coelho en la zona norte del país. Los enlazamos primeramente aquí en la capital. Pablo, buenos días, con usted un gusto saludarle y feliz año nuevo. Así es, muy buenos días, Efer, buenos días a todos los televidentes, por supuesto, que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. De igual manera, feliz año para todos los hondureños que acabamos de terminar precisamente el año 2020. Y para ello nos acompaña en este momento Ismania Platero, ella es defensora de los derechos humanos y también de igual manera es especialista en temas de migración. Lastimosamente tenemos que iniciar este 2021 con malas noticias, y es que también se prevé que para inicios de este año, a mediados de este mes, una nueva caravana esté saliendo del territorio nacional rumbo a los Estados Unidos. Pero que sea Ismania que no te lo detalle. Así es, se tiene previsto que a principios de este mes estarían saliendo movimientos humanos, todos con el mismo consigno, pues no hay alimentos, no hay seguridad jurídica, y sobre todo están con la expectativa de lograr que al ingresar a los Estados Unidos pueda darse lo que el presidente de la República ha ofrecido o ha solicitado, igual el canciller, la extensión de una visa, de un nuevo TPS, para todos aquellos damnificados de los huracanes. ¿Qué puede pasar en esta situación? ¿El mandatario de los Estados Unidos ha aplicado nuevas medidas como tal, hablando precisamente de este tema de las visas de trabajo? ¿No se estarían emitiendo durante algunos meses estas mismas, Ismane? Hay restricciones que se han hecho en los últimos días, y creo que son dos muy fuertes. Una, el hecho de que el día de ayer el presidente Donald Trump ha ratificado la prohibición de la migración legal a través de la emisión de visas que incluyen dentro de su proclama que está colgada en el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la prohibición a núcleos familiares, policías, militares, esposas e hijos de los militares, y también estaría ampliándose a las instituciones financieras o familias que quieran ingresar a los Estados Unidos para que estos no sean considerados o no entren como una carga para los Estados Unidos y evitar de todas maneras el contagio del coronavirus. Por otra parte, está la ley, el Estado de Ingers, que esta sería una sanción muy fuerte para el gobierno, para funcionarios políticos corruptos, corruptores, y para otros que se presten a actos de corrupción y que impiden el desarrollo de los países, el derecho al desarrollo humano que está tipificado no solamente en el documento de Puebla, sino que en tratados internacionales y en los que, ¿cuál es? Ya Estados Unidos, está la Iglesia incluso haciendo eco de este derecho a fin de que Honduras pueda dar empleo y satisfacer la seguridad jurídica de los hondureños. Muchísimas gracias, Aismania Platero, defensor a los derechos humanos, de igual manera especialista en temas migratorios, ya la escucharon, la situación que acontece entre los Estados Unidos y, por supuesto, Honduras, en cuanto a los temas de la migración de múltiples personas. Con esta información y si no tienen alguna otra consulta desde los estudios, yo retorno. Bien, muchísimas gracias, Pablo. Gracias por este reporte de Story de la Mañana. Nos lanzamos ahora hasta la tarde.